Bueno gente, vamos a dejar esta primera parte de Sonic Heroes con el Team Dark hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta segunda parte de Sonic Heroes con el Team Dark hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta octava parte de Dragon Ball Xenoverse 2 hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente vamos a dejar esta parte 13 de The Forest hasta acá, espero que les haya gustado, hemos completado los dos primeros pasos de la operación de rescate a Junior consiguiendo el traje de buceo y la tarjeta de acceso, además de tener alta batalla contra esos mutantes y los caníbales hincha pelotas, en la siguiente parte continuaremos esta operación yendo a esa base secreta para rescatar a Junior, así que tranquilo Junior, aguanta que ya te voy a rescatar carajo. Vamos lagarto Juancho, hace el bailecito loco que todos conocemos, que le pasa, porque carajo no baila, nooo no me jodan que lo parchearon, aaaah ahí está, a no, eso no fue un bailecito loco, me cago en todo me parece que parchearon el baile del lagarto, nooo. Bueno gente, vamos a dejar esta parte 13 de The Forest hasta acá, nuevamente espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre, en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta novena parte de Dragon Ball Xenoverse 2 hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar este episodio de Dofus Loquendo hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima.